Buenas noches, joven. ¿Vamos a ir fuera de mí? ¿Eres Rubino o no? Conozco a tu paterno. ¿Por qué ya empezaste a menstruar? Mamá, ¿cómo crees? Por todo lo que has sufrido, sin quejarse. ¿Qué no has echado las trapasas a ti unas monchitas? Es que se hace reír a Dios. Cuéntale, ¿qué tal es? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, mami. Un asalto a bordo de un taxi. De esos que ocurren todos los días en la Ciudad de México, daría material argumental para un thriller o, en el mejor de los casos, para una película policiaca. Pero cuando el asaltado es un cómico famoso de la televisión y uno de los asaltantes es un aprendiz de cómico que admira al asaltado, la trama se convierte en una divertida comedia negra, que es el género de Un Mundo Raro. La primera película de Armando Casas, cineasta egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el entonces Cuec. Esta escuela de cine es la principal productora de la película en colaboración con los organismos estatales IMSCINE y el FOPROCINE. Un Mundo Raro, estrenada en el 2001, significa no solo el debut cinematográfico de su director, sino también el de su director de fotografía, Alejandro Cantú, y el de su protagonista, Víctor Ubarana, así como el de Ana Serradilla, la inolvidable Dianita en la de las vueltecitas. Yo tenía claro que quería preparar un proyecto para participar en el concurso de las primas del Cuec, y le fui dando forma a una idea que tenía que ver con que conocía muchos hechos de delincuencia en la Ciudad de México, pero que tenían un giro humorístico. O sea, no era lo terrible, sino serían cosas que eran irónicas. De lo que sí me acuerdo muchísimo fue de la gran emoción que era hacer esa película en un mundo raro, y fue hace tantos años que se filmaban 35 milímetros, entonces era la primera vez... Bueno, yo ya había filmado 35 milímetros cortos, fue la primera vez que hice un largo, entonces también la emoción esa del torero por primera vez que sale a enfrentarse a un toro. Y entonces tenía como dos o tres... Y dije, bueno, voy a hacer una película de historias así, de la violencia, pero vista de manera irónica. Entonces, en ese momento sucedió que a Tonatiuh trabajaba... Tonatiuh trabajaba... Bueno, con él había yo trabajado varios guiones antes y nos entendíamos muy bien, porque Tonatiuh tiene un gran sentido del humor, tiene una vena humorística enorme. En aquel entonces yo aplicaba para la ópera prima del CUEC, de la escuela. Apliqué durante esos dos años por lo menos tres veces, y las tres veces no pasó mi proyecto. Ya Un Mundo Raro fue ópera prima, pero de Armando Casas. Yo entré como guionista. Y él vivió este episodio que me cuenta, y entonces fue muy curioso, lo acababan de asaltar, trabajaba en ese momento escribiendo para un programa de Televisa, y lo asaltaron en un taxi, como en esa época sucedía, sus altos expreses se metían en tal... Y entonces le empezaron a sacar sus cosas y le sacaron la credencial de Televisa. Y lo que es verdad es que se impactaron de que trabajaban, están asaltando a alguien que trabajaba en Televisa. Cuando vieron que yo trabajaba en Televisa, se empezaron a interesar acerca de a quién conocía yo, famoso. Y dije, no, pues yo conozco a Polo Polo, ¿no? Ay, ¿cómo es Polo Polo? Entonces yo inventándoles cosas para que no me fueran a hacer algo, y decían, no, Polo Polo tiene un zoológico privado en su casa, y una jirafa que es bien cotorra, se llama Nancy, la quiere mucho. Y así yo les venía contando cosas. Total que me fueron a votar ahí en la Buenos Aires, me dieron 20 pesos. Uno de los asaltantes me dijo en broma, si necesitan un asaltante, me llamas, ¿no? Y además ya se habían aligerado, ya nos veníamos riendo, hasta yo venía ya en un plan mascotorro, así. Hasta les dije dos que tres cosas inapropiadas. No era el famoso, sino el que trabajaba con los famosos. Entonces le dije, vamos a trabajar esto. Y esta historia empezó a ganarle a la idea original, decir, no, esta da para un por sí mismo. Donde nos costó trabajo al principio es la visión de los dos. Él tenía la visión del asaltado, de la víctima. Entonces él quería contar una historia. O sea, dijimos, vamos a poner una historia donde asaltan a un cómico. Por supuesto, voy a decir dos referencias. Una que dijimos, vamos a verla para olvidarla. El rey de la comedia, Martin Scorsese. La vimos, dijimos, no es lo mismo. Tiene que ver, el punto partida tiene que ver, pero no es lo mismo. Y dijimos, no, ya la dejamos de lado. Entendemos el tono, la ironía, y nos gustaba, y nos gusta la peli, me gusta mucho la película. Pero entendimos cómo funcionaba. Y la otra es una película mexicana que muy poca gente recurre a ella, de José Estrada. Se llama Cayó de la Gloria al Diablo, con López Tarso y Sergio Jiménez. Pero esa película es espléndida. O sea, no funcionaba. Lo que sucedía, un pobre López Tarso era un tipo que echaba fuego en la calle y tal. Y un día por una serie de casualidades entra a los estudios de televisión, donde hacen concursos para que... Y él no... Lo llaman, lo meten al concurso, el de Targa Fuego, y gana porque no tiene a otro. Se ve al interior de la película, y estoy seguro que el perro Estrada conocía ese mundo, se ve que el cinismo o el pragmatismo de los productores del mundo de la televisión y tal. Y el premio era grabar una canción, ¿no? Porque generalmente eran cantantes y tal. Y en esa película López Tarso no cantaba y tal. Entonces, pues, grababa un poema y tal. Y él hace sus recitaciones, el brindes del bohemio. Una película muy, 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 muy valiosa, muy interesante. Esa, realmente, en términos de qué significaba, fue parte de nuestra influencia. O sea, tampoco seguimos la película en términos de más otras, más que fue una influencia real. Y empezamos a trabajar. Donde tuvimos discrepancia, el principio, tú y yo, es en la visión, el punto de vista. El trabajo con Armando, más o menos, es así. Yo creo la historia, la reviso con él, y él la perfecciona. La perfecciona, sobre todo, en un sentido riguroso. Porque, este, si a mí me dejara libre, yo la llenaría de chistes, pero no habría una historia tan amarrada. En los primeros tratamientos, las primeras 20 hojas, cambiaron muy poco. Hicimos como 15, o más. Y las primeras 20 páginas, cambiaron muy poco. Bueno, a veces, había unos prólogos, que esos se eliminaron. Pero el asalto, pues, ese, se escribió, desde el principio, y quedó prácticamente, siempre como estaba. Ajustes. Porque partía prácticamente de la realidad. O sea, ¿cómo lo vio todo el antiguo? Y que en el asalto en la película estábamos desde el punto de vista del asaltado. Y eso sí lo tenía él a flor de piel. Es Tolín, güey, Tolín. ¿El de la tele? Sí, güey. No abras los ojos o te mueres. No abras los ojos, don Tolines, por su seguridad. No mames, sí es cierto. No, pues, lo de la tele sí deja. Podemos retirar tres o cuatro días seguidos. A ver, cuéntate un chiste, pinche. Dije que te contaras un chiste. Me inscribí a una convocatoria de presente su guión y para ver, o sea, convocatoria de, para escribir el guión, ¿no? Presente su argumento y tal. Presenté un mundo raro. Y sí lo ganamos. Lo ganaron mi compañero, Rafael Tonatiuh, y yo, que somos los que escribimos este guión conjuntamente. Y ese fue el primer gran estímulo. O sea, primero que los cineastas que habían elegido quienes podían acceder a esa convocatoria, veían algo en ese proyecto. Entonces, da confianza, por supuesto. Decir, no estoy yo siendo, ensimismándome en algo que quizás no se comunica o tal. Y mientras iba trabajando con la gente y tal, veía yo que, que afortunadamente sí, había algo que funcionaba. Y, 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 y hasta que sí, llegamos con un tratamiento sólido a la ópera prima. Tenía yo mis grandes dudas de que si lo iban a saber leer bien. Dije, esto tiene ironía y quizás lo lean mal porque lo lean como, como es el mundo de la televisión y son comediantes, lo lean como si fuera algo chistosito. Y dicen, no, es lo más lejos de eso, pero bueno, que se defienda por sí mismo el guión. La historia es una historia de una persona que tiene la ambición de ser un comediante y de alguna manera deja atrás la cuestión delictiva por querer hacer comedia. Los chistes. Bueno, pues este, ahí tiene que ir a un gringo que estaba cazando patos sobre la frontera México-Estados Unidos, ¿no? Y la monja llega barriendo a las palomas. ¡Órale, a la chingada, a la chingada! Y entonces la ve la madre superior y la manda a llamar y le dice, oígame, sor Teresa, así no se trata a las palomas. Mejor dígale, y solitas se van a la chingada. Porque este guión se dio a leer a cómicos para que interpretaran a Tolín y un cómico, del cual no voy a decir su nombre, pero es de la vieja guardia, decía, todo lo que dicen aquí es cierto, si nos metemos coca, si nos cogemos a las actrices, pero ¿para qué lo quieren contar? ¿Por qué no cuentan una historia bonita? nos decían. Hola, ¿cómo estás? Bien, qué guapa. Pasan los procesos de guión, teníamos muy claro el planteamiento de la película, hacia dónde iba después, y nos costó mucho trabajo el final final, mucho trabajo. Era complicado decir, ¿cómo armonizar? Por decirlo en una palabra, ¿cómo armonizamos esto? Que esto no cabe en un desastre. Podría haber acabado una ironía X, Y, me parecía que era poco interesante, creo que lo que iba a funcionar era, porque el final también es una gran ironía, Tolínse tiene una suerte de pequeña venganza, es decir, este es mi terreno, y no puede ser nada. ¿Querías estar en esto? Creo que eso funciona bien, porque es una vuelta interesante, o sea, que hace que la acción funcione de otra manera. Y, claro, el final, el que, como lo veo, es la ironía de, sí, Dianita consigue sus cápsulas, Emilio trabaja con su ídolo, él, este, tiene buenos colaboradores, o sea, todo bien. Finalmente, es inevitable que una película se vuelva un testimonio histórico de una época, de un momento. ¿Usted es Tolín? Sí. ¿En serio? Mucha plática, se va a enojar su compañero. ¿A ti qué te importa, pinche ratero culero? No confunde, mi amigo, yo solo me dedico a la manejada. Hasta para eso eres pendejo. ¿Sabes cuánto dinero tiene este cabrón? Pícale, texista. tuve la fortuna de que el casting lo hizo un gran director de casting en esa época, además estaba en los cuadros de la luna muy bien, Manuel Tey, Manuel Tey, ya lo había hecho, le hacía los castes de la Fripstein, bueno, le hizo el casting a Alfonso Cuarón, él fue el director, se lo hizo a González Iñárritu, él fue el director de casting de Amores Perros, él es el que llevó formalmente a Gael a una película, o sea, Manuel Tey era el director de casting. pero también fue muy interesante y muy refrescante conseguir el reparto que él quería, no el que tenía del que no estaba satisfecho. Le gustó mucho, se le propuso y le gustó mucho la historia y la aceptó muy entusiasmada porque le gustaba, la entendió muy rápido y le gustó y le emocionó la historia. Entonces, bueno, conté con un muy buen director de casting, tuve mi conversación con él y tal y yo voy a decir que partí de esto que se dio de una manera extraña, no se dio como yo quería pero creo que al final lo que se dio funcionó. Dije, yo quiero para el personaje de Tolín a un actor conocido de la televisión, o sea, bueno, un actor de verdad, pero un actor que ya tenga su propio peso específico, o sea, que sea alguien que conoce el mundo de la televisión. Tolín no tiene que ser un hombre tan atractivo, tiene que aparentemente caer bien, pero en el fondo es una mala persona. Entonces me acordé de un actor que me había entregado una pésima foto en una obra de teatro, porque siempre que voy al teatro pido fotos, ahora ya, creo que nadie entrega fotos, Emilio Guerrero. Entonces me acordé y digo, ah, claro, una foto, pero es pésima, Armando. Hasta me da vergüenza enseñártelo, pero creo, es un actor que viene a una obra en el cut y me parece que reúne lo que tú requieres para el personaje, este cinismo, que tiene Don Tolín y que es una mala persona. Y cuando lo vio Emilio Guerrero dijo, ay, lo quiero ver inmediatamente. Entonces vino Emilio Guerrero que a partir de ahí, bueno, ya sabes, todo lo que ha hecho. Bien, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos el día de mañana con mucho entusiasmo, alegría y buen humor. Esto fue El Show de Tolín. Hasta mañana. Diego me entrevistó con Armando en la oficina de Manuel, no lo conocía y le pregunté ¿de dónde me sacaste? ¿Por qué me escogiste? Porque, ojo, no me escogió para Tolín, me escogió para otro personaje. Dice, ah, es que yo te vi en una obra del maestro sermeño en el teatro que iba a cara allá por el aire, hacía como ocho años. O sea, bicho raro el hombre, se acordó de un actor de teatro para su película. Así fue como yo llegué a un mundo raro. Si a un actor o una actriz que estoy proponiendo para un proyecto en el que estoy trabajando y está en una obra de teatro, voy siempre con el director a verlo. Y luego vamos a hablar o vamos a cenar, a tomar un café, cambiar de contextos, de textos para que lo vea en distintos, ámbitos, ¿no? Yo había hecho con Lorenza Manrique su tesis con la que se ganó el Ariel, donde también hacía un conductor de televisión y eso jugaba a favor y en contra mía. Como que, pienso que Armando mismo decía, no, pues no voy a traer un personaje de una de mis alumnas. Algo así. No sé qué, se movieron fuerzas al interior del CUEC, yo pedía, desde afuera alguien me apoyaba, no sé exactamente qué, hasta que un día yo estaba dando funciones también para la UNAM en el Centro Cultural Universitario, un sábado en la noche llego y me habla Armando y me dice, ¿te he hecho Satolín? y yo me quedo mudo y digo, sí, pero ya estábamos a una semana de empezar o a dos máximo. Sí, pero el teatro, bueno, mañana te voy a ver el teatro, ok, pero en él, Walter Navas, que era el productor, quién más. y entonces al día siguiente o ese mismo día yo le hablo a Jesús Ochoa, que es mi compadre y le digo, oye, me ofrecieron esta película, la tienes que hacer, pelón, pero, este, pues tengo la obra de teatro, no, 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 habla con Toño Crestani, que era el director de Teatro y Danza en esa época, este, habla con Toño Crestani, te tienen que dar chance, es un protagonista, en realidad era el antagonista. Yo quería al actor, al comediante para Tolín y ese fue el papel que costó más trabajo, porque pasamos por no menos de 20 actores, los 20 todos muy conocidos y la mayoría no lo aceptaron. Hay que contextualizar, un grupo importante era porque les daba miedo porque eran actores de televisión, de Televisa, les daba miedo que Televisa lo tomara mal, es la verdad, en ese momento sí, y no, ¿cómo? Otro es, lo voy a decir porque ya muy hoy no pasa nada, Gonzalo Vega, dijo, el personaje es muy desagradable. Por esta vez te voy a dejar ir, hijo de la chingada, pero te advierto una cosa, si te me vuelves a acercar te mato, hijo de tu putísima madre, te mato, es en serio, tú no eres nadie, eres una pinche mierda. Y si para Emilio, prácticamente al contrario, o sea, descubramos quién lo puede hacer. fue por casting a través de Manuel Tell, fue por casting, bueno, primero lo hicieron en Argos, y ahí me vio Armando y pidió como un segundo casting y ya fue con Manuel Tell. El punto de vista es de Emilio, que es el personaje que quiere ser comediante, y finalmente es una historia de querer ser, de alguien que quiere, sí, aspiracional, que en realidad nos provoca muchas emociones en otros sentidos, pero una de ellas que no la tenía que forzar, aunque así hice mi casting, era la ternura inclusive. O sea, lo que quería Armando de Emilio era ver como un personaje noble, entrañable, que a pesar de que es un delincuente, era como el contraste, tenía que que como enamorar al público. Entonces, fíjate, curiosamente, Armando, cuando me hizo el casting, posteriormente, me comentó que él había, había un detalle, un pequeño detalle que fue con el que decidió que iba a ser yo para representar a Emilio, que me vio, yo llevé en el casting una muela que hice de fome, que me pidieron que tenía que ir como vestido como de muela, que hay una escena en la que estoy adentro de una muela y a la hora de que estaba yo doblando mi fome y ya terminé el casting, Armando se quedó así como con esa parte, se me quedó viendo mucho en los detalles y dice que fue como una parte para convencerlo de que era yo el que iba a ser ese personaje. ¿Cómo viste, carnal? ¿Les gustó? ¿Cómo quién? Pues el Muelitas, el que estaba vestido de muela. Ajá. Ajá. Sí, carnal, tienes razón. Le voy a decir a Tolín. Claro, sí. Sí. Pero para empezar estuvo bien, ¿no? Yo estaba buscando el casting de Dianita en una mujer, una actriz menos atractiva que Ana. Ana es una mujer muy atractiva. Y entonces yo decía, no quiero usar esta palabra, pero sí lo pensaba. Decía, bueno, quiero a alguien un poquito más, que pueda ser un poco más patético, patética. Es decir, una mujer atractiva, pero no tan guapa. y entonces yo tenía mis dudas con esa idea original, pero ahí Manuel Tell me convenció y se lo agradezco mucho de que Ana era la indicada y sí fue, no hay modo de que me lo imagino tan bien. Ay, que Emilio Perico, ¿y qué más me cuentas? Pues, para este personaje vimos como 80 actrices también. O sea, así como, bueno, tiene que ser una chica muy guapa, con muy buen cuerpo y una buena actriz. Y de entre todas las candidatas, las finalistas fueron número uno, Mariana Gaja, una estupenda actriz que estudió en el CUT. Número dos, era Ana Serradilla y la número tres, ya lo olvidado, porque también han pasado ya 22 años. Cuando cité mi estudio a Mariana Gaja, Armando me dijo, quiero a Mariana Gaja y si no puede ella, entonces, la segunda opción, que es Ana Serradilla. Dije, muy bien. Llega Mariana Gaja y dijo, pues mira, felicidades, Mariana, te entrego aquí el guión, vas a ser Dianita, la de las vueltecitas y tal y cual. Y ahí se produjo un conflicto, no sé si de intereses o de celos. No le, no le permitieron hacer la película, el profesor que tenía de actuación en ese momento en el CUT, no le autorizó a hacer la película. Si en una película, pues que tenía que hacerse en los tiempos definidos, pues no podíamos dar el lujo de decir, no, no, así es como, porque era un papel muy importante y se lo dije a Manuel Tay y Manuel Tay dijo, no, no, ya hable con Ana Cerradilla, ya lo puedo hacer y la cambiamos. La otra actriz es una actriz muy, 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 muy reconocida, pero que haya sido Ana, pues sí fue provincial. Yo recuerdo que en aquel entonces justo tenía yo ese, como yo empezaba y yo tenía muy claro qué tipo de actriz quería ser y que yo estaba formándome en una escuela de una televisora, ¿no? Yo no quería caer en contradicciones, yo quería, yo decía, a ver, a ver, aquí tenemos que ser congruentes, ¿no? Porque también venía de hacer televisión, pero fue cuando yo empecé a distinguir que uno podía hacer buena televisión, mala televisión, buen teatro, mal teatro, buen cine y mal cine. Entonces, la situación era enfocarse en hacer lo bueno. Yo, yo, mi única duda que tuve al principio es que, de verdad, que es una, antes una mujer muy, 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 muy atractiva, muy guapa y pensaba que quizás el personaje no iba a ser tan, tan, tan atractivo como es ella. Es decir, mi pregunta es, una mujer tan atractiva como ella, pues quizás ascendería con menos dificultad que otra, que no otra. Pero, al final lo tuve claro y para la historia le va bien porque, inclusive, si asciende, pues, o sea, si, si, si consigue sus propósitos, paso por, vamos, va a ser notorio que si va a conseguir lo suyo y que tiene que ver. Entonces, Ana, Ana Cerradí es una actriz muy inteligente, era un personaje complicado para una actriz que además debutaba con ese personaje en el cine, pero que ella lo entendió perfecto. Perfecto. Perdón, ¿pasa algo? No, nada, gordo, todo está bien, gracias. Qué sorpresa. Pasa. Sí. ¿Qué haces por acá? Pues, vine a saludarla y a ver su obra. Gracias, qué lindo. No he podido ver a don Salvador. ¿No podría entregarle esto? Claro. Son muy amigos ustedes dos, ¿no? Pues, sí, más o menos. Su atención, por favor. esta es la primera llamada, primera. ¡Órale! ¡Qué buena onda! Así que tú también eres cómico. Nos pasó lo mismo con Pancho, con Jorge Sepúlveda, porque yo había escogido otro actor y Manuel Té ya conocía a Jorge Sepúlveda de un egresado del CUT y lo había visto y le había impresionado y Manuel ya tenía el ojo puesto en él, decir, este muchacho tiene un rostro estupendoso, si tenía la cámara, lo amaba, ¿no? Tenía ese rostro anguloso, fuerte y tal y Manuel ya lo tenía y no lo encontraba, no lo encontraba porque el hermano no le pasaba el fracado y entonces ya había también yo escogido otro actor porque no podíamos esperar y también pasó algo similar, ese actor también dijo tengo teatro y tal y Manuel te dijo ya encontré a Jorge, se va al otro y entrar provincialmente, o sea, dos, pero el casting, yo creo que es un casting muy afortunado, ellos además también es ópera prima. estaban haciendo casting para buscar al hermano e incluso Armando me llegó a preguntar con quién de los actores me sentía como más identificado, como a los dos días que le avisan que se queda, todavía había vipere, en ese tiempo me manda un mensaje Sergio y me dice, me acaban de avisar que me quedé en la película y dice abajo, tu carnal. ¿Y por qué no me pediste el celular? No me gusta pedirte cosas, carnal, ya me has dado un chingo, te voy a ganar, te lo regalo. No, mami, hiciste el teléfono de Tolín. Hay cuatro personajes principales en la película que cumplen diversas funciones, evidentemente, evidentemente Emilio y Tolín y el hermano Pancho y Diana, que la película es Dianita a las dos vueltecitas. ¡Claro! Sí, gordo. Es claro que les dije que si me ponían esa máquina que me iban a salir grano. Pues sí, pero ya qué. Bueno, te voy a hablar al rato, ¿sí? ¡Citos! Hola, Carmilita. Hola. El personaje era... me retaba bastante porque yo estaba empezando mi carrera actoral y cuando a mí me ofrecen hacer a una edecán hueca, me preocupaba que pensaran que la actriz era el personaje y no el personaje. O sea, ¿me entiendes? Que fueran a ella como a confundir, decir, no me conoce mucha gente, estoy empezando y a lo mejor piensan que soy de Anita, la de las vueltecitas. Y eso me daba muchísimo miedo. En el guión lo construimos como una suerte de espejo de Emilio en términos de lo aspiracional, del deseo, de querer significar que es lo que se trata de Emilio. Ella, el personaje, lo que notamos, lo que vemos por la serie de secuencias que hay al respecto es que ella sí está dispuesta a ceder, digamos, cierta posible dignidad o ciertos abusos que podrían tener hacia ellas con tal de conseguir su propósito. Pero al mismo tiempo es un personaje más bien que tiene mucho de ingenuo, de bien intencionado, pero que tiene claro que tiene que posicionarse en ese mundo. Evidentemente quería dar un muy buen personaje sin tener ese miedo a no dar a una dianita a la de las vueltecitas por meter mis prejuicios, como Ana, los miedos que tenía esta actriz que estaba empezando que no quería ser catalogada como una actriz superficial, hueca, tonta, o una dianita a la de las vueltecitas. Y justamente en ese proyecto fue cuando yo aprendí a darle la vuelta a eso, a disfrutarlo y a no juzgar a los personajes, a respetarlos y a darles todo. Recuerdo que hasta yo les propuse, les dije, pues como yo no tengo mucho gusto, yo les dije, no, pues dianita tiene que tener curvas, pues muy flaquita y pues una chica que está en un programa matutino dando vueltas tendría que tener curvas. Entonces era pues la cuestión de vamos a hacer que esta mujer se vea voluminosa y entregarnos al personaje, cambié su tono de voz. Me acuerdo que dianita hablaba agudito y fue un reto muy lindo para mí porque fue mi primer largometraje y fue de una entrega máxima. Era de una gran responsabilidad porque aparte era del ciclo de Operas Primas, del Cuec, el respeto que me imponía a mí Armando y el Cuec entero era, pues era mucho y fue, la tengo entre mis películas que más cariño les tengo. No es propiamente denunciar en sí la farándula sino ese poder que te da estar a cuadro porque no todo el mundo se droga, porque no todo el mundo abusa, porque no todo el mundo es así pues en la farándula, pero sí hay esos personajes por supuesto. Consuélala. ¡Ándale, consuélala! ¡Ándale! ¡No se mames! Esa crítica que hizo Un Mundo Raro es lo que vemos que pasa hoy y que se está puliendo hoy, ¿no? Era un grito como estamos viendo ahora el feminismo, por ejemplo, lo que está pasando, el movimiento feminista, cómo tener a esta mujer dando vueltas y parecía normal y hace 20 años era está dando vueltas y te aguantas, era humillante y es dame la vueltecita, y era Dianita la de las vueltecitas y lo tenía que portar con orgullo, su etiqueta, soy la de las vueltas, ¡qué fuerte! ¡qué fuerte! Y esta película nos puso en la cara esto y es como un de pronto nos incomoda porque pues la verdad de pronto nos pica, ¿no? Hola, chavos, los saluda Dianita la de las vueltecitas desde el bellísimo zoológico de Chapultepec y les voy a presentar un animalito bellísimo que son los elefantes. De entrada quedó muy claro que Tolín no era un personaje porque siempre han dicho que sí era aquel personaje, que sí era aquel personaje de la tele. Lo que sucedió es que cuando se hizo la película no tenía mucho que acababan de asesinar a Paco Stanley y Emilio Guerrero que es el actor que interpreta al cómico le era un parecido a Paco Stanley. Estaba pelón y usaba barba de candado y todo. pero fue por eso. No, no era. Esos personajes son un estereotipo, todos son más o menos iguales. Todos son más o menos. Entonces, desde ahí lo trabajamos, pero era un tipo muy soberbio, muy pagado de sí, abusador de su poder, etc. Y todo eso lo fuimos trabajando, lo trabajábamos en su casa en San Pedro de los Pinos, ahí nos poníamos a darle y a ver por dónde. Ese fue básicamente el trabajo, lo poco que podíamos hacer. Lo importante era deslindarnos de aquel otro personaje muy famoso de la televisión, pero es como cualquiera otro de los que hacen ese tipo de conducciones en programas. Pero también era importante que no fuera un villano, un villano, 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 de esos que parecen de caricatura, pero sí le da la oportunidad, pero bueno, digo, no sé si se acuerdan, pero su primera oportunidad se la da de Muelita, donde no lo vemos, nomás está dentro de Muelita. Los dulces le hacen esto a sus dientes. abusa de la ingenuidad, de la candidez de Emilio y luego es víctima de las amenazas del hermano de Emilio, porque Emilio no está solo en el mundo, tiene a su hermano y a la pandilla. El hermano no tiene, en lugar de amenazarlo, decirle, mira maestro, te voy a hacer la vida imposible, ni te met, la policía son, estamos colgidos, o sea, no te queda otra más que dar el trabajo a él, te guste o no, o insultarlo, agredirlo, golpearlo, ¿no? Torturarlo. En lugar de todo eso, agarra y sienta frente a él y literalmente abre su corazón. Mi tío era muy amigo de un camarógrafo que trabajaba con Chepina, al que daba recetas de cocina por televisión. Estoy hablando de mediados de los ochentas. Como sabía que a Emilio le gustaba eso de las cámaras y el show business, se las arregló para invitar un día al estudio de mi carnal. Esa vez Chepina hizo un pastel. Bueno, en realidad ni lo hizo porque ya lo llevaba hecho de su casa. No le daba tiempo de cocinarlo en ese instante. Y el ponólogo no podía ser forzado, tenía que ser muy fluido, tenía que ser claro. Y creo que está bien escrito lo que dice porque no es obvio lo que está diciendo y la sensación es peculiar, ¿no? Decir, a ver, ¿por qué dicen todo esto? El mismo, el mismo personaje quizás no lo, no lo nota no lo entiende inmediato. Pero sí se entiende claramente este subtexto. Yo por mi hermano haría lo que sea, primero mi hermano y la familia. Fíjate que se me antojó mucho el pastel que hizo Chepina. Lástima que no pude apuntar la receta. Entonces mi carnal le dijo, no te preocupes, mamacita, ahorita te hago un igual. Se salió de la cocina, fue por el pastel a su cuarto y lo puso sobre la mesa. Hubieras visto la sorpresa y la felicidad en el rostro de mi madre. No podía creer que el pastel que había visto en la tele estuviera ahí mismo, en la mesa de su cocina. Claro, cambia el tono porque este es saltante y tal, que antes le ha gritado, lo ha insultado, lo golpeó en el auto y tal. Dice, le cuenta como si fuera un narrador profecional, ¿no? Mi hermano tuvo, un día, mi hermano se quede y ta, ta, ta. Le cuenta una historia para decirle que le compré un pastel que había visto en la tele de Chepina. Anécdota interesante, cuando la película estuvo en cartelera, me llamaron el programa de Chepina que tenía un programa de radio y todavía en esa época me dijeron que a la señora Chepina le habían dicho que la mencionaban en una película y que la mencionaban bien, o sea, no en un contexto feo sino en un contexto bonito, de nostalgia. y entonces me dijeron ¿quiere usted venir a hablar con la señora Chepina? Y dije, por supuesto, por supuesto, y fue muy linda la entrevista. El que paga los platos rotos es mi co-conductor porque lo traíamos a puros apes y en un zape ya no lo aguanta Emilio y al que le pone Maraquiza es al otro, a Tolino, pero al otro, ¿qué tal? Déjelo, y está perfecto. Esto nos va a subir al rating. No se preocupen, están actuando, todo va a estar bien porque mejor aplaudimos, ¿no? Venga. Ya me tienes hasta la madre, cabrón. Comerciales. Emilio no, realmente Armando siempre me lo trabajó así, Emilio no era para salir en la televisión, no era chistoso, no era un cómico. ¿Por qué te pones así? Ya tienes lo que querías, estás en la tele, das autógrafos, la gente te reconoce en el súper, ¿qué más quieres? Terminar de contar mi chiste. Pues termina de contarlo, nadie te lo va a impedir. Estás en la televisión, dame eso. Por eso, al final lo que termina siendo, ¿no? Pero, y también, pues la realidad que se le presenta a Dianita, la de las vueltecitas, que pues desafortunadamente, pues también hay muchas cosas en el medio que conocemos y algunas pues terminen así, ¿no? Como Dianita, la de las vueltecitas, eso es lo que vende. Sí, señor. Vueltecita para la banda, mi reina. Ay, no soy naco. Pasarela, bizcochito, pasarela. ¿Qué traes, hijo? ¿Qué traes, Graba, la feria. Está corriendo, señor. Cinco, cuatro, tres, dos. ¡Juntos! ¡Juntos! La verdad le debo muchísimo a Alejandro que la película se ve con una calidad que podía estar vulnerable frente a la velocidad a la que teníamos que filmar. en el caso de Un Mundo Raro todo sucedió raro entonces no hubo una propuesta como tal y Mitl Valdez jamás se metió en eso y también había otros coproductores que tampoco se metieron jamás en eso. Fue más bien un acuerdo entre Armando y yo y hice propuestas raras como que de repente le decía yo voy a poner en algunas en las secuencias de los bandidos las ventanas va a entrar a luz verde. O sea, cosas que ni siquiera tenían lógica pero que a la mera hora como el guión y por suerte el guión y los actores todo lo que hizo Armando estaba tan bien y tan fluido y tan natural que aunque entraran las luces verdes por la ventana no pasaba nada funcionó muy bien pero no hubo como tal propuesta desgraciadamente o sea, ahí fue donde aprendí que siempre hay que hacer una propuesta. Sucede mucho en las secuencias en la televisión y eso es todo un reto en muchos sentidos en reconstruir la televisión era inviable trabajar una verdadera televisora ni siquiera el Canal 22 porque Canal 22 era muy pequeñito para siquiera pensar en él y bueno, funcionaba Lorenza Manric que fue la directora de Arte Lorenza estaba muy claro que había que hacer el mundo de la televisión la televisión está construida en pedazos como pasa en el cine es decir, en pedazos que sí funcionaban creo que bien finalmente el foro se tenía que conseguir en su dicho busco confinante ¿qué son los foros de televisión? pues un foro igual que los de su dicho busco solo había que poner, hacer elementos conseguir las cámaras en ese momento era difícil porque no estaban a la mano ni había domis se pudieron hacer unos 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 domis buenos de cámaras verdaderas pues pero que no funcionaban verdaderamente más que algunas y los pasillos y todo eso pues bueno es la escuela de música del Senart intervenida y que sí funcionaba muy bien la verdad es que sí te crees que estás en un lugar como este muy amable como locaciones porque pues es Churubusco el Senart pues está en un lugar muy amable para filmar era también igual o sea creo que era una cuestión de la juventud que Lorenza también quería poner papeles tapices en lugares un poquito raros quizás por ser un mundo raro se valía pero sí los programas de televisión desfogue juvenil que quieres hacer todo lo que no has hecho en tu primer proyecto yo dije tengo que poner una entrevista y la entrevista tiene que contener la ironía en sí mismo es decir no me funciona necesito poner un intelectual o alguien o sea que sepa que no sepan a quién le está y pues cada uno si va es el intelectual que es más importante hay limitaciones a nivel el número de personajes no es así bueno lo de los personajes se resuelve clonándolos eso nunca ha sido el problema lo que tuve yo de gran dificultad para escribirlo es que me pidieron un drama cosmopolita rural que tenía que desarrollarse al mismo tiempo en Manhattan y en el campo pero se resolvió por la similitud o la semejanza de Central Park con nuestros grandes paisajes rurales ¿qué? ¿a qué hora sale Emilio? lo que quisiera contestar yo no le di las dimes la idea era absurdo yo como le voy a escribir acá a los musibáis y le contesta conteste esto esta es la pregunta estaba yo dispuesto a decirle la cambiamos o sea entendía el sentido que lo iban a confundir pero no me pidió hasta me recuerdo fue que no me pidió no solo que la cambiamos sino que venga ya estábamos nosotros con Carlos Vílez y yo felices de estar entrevistando a Montsiváis a mí me daba mucho gusto participar en el programa de la UNAM porque la UNAM es mi casa mi vida y me interesaba yo quiero hacer mi ópera prima con la UNAM aparte de un propósito que sí hice la segunda ópera prima del CUEC ya había una experiencia previa que eso ayudaba nació con buena estrella en las posibilidades de que hay que decir que Primenio Barra quería coproducir la película ya tenía ya Argos era muy conocido en ese momento y tal Ina Payán fue la que se involucró mucho en el proyecto en su momento y al final la normativa de tanto de IMSIN y las óperas primas de la UNAM no permitían un tercer inversionista yo yo ahí esperaba que sí porque esperaba que subiera el acumulado de producción que era limitado pero no era posible y no 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 se dio no creo que esto haya afectado de manera también la película la verdad es que inclusive hay secuencias que no se notan que filmaron muy rápido ahí Alex Cantú que también es ópera prima bueno un maestro de hacer las cosas bien y rápido o sea cuando salió Un mundo raro películas mexicanas estrenaban así cinco máximo seis o sea era todo un privilegio haber estado ahí filmando y luego luego saliendo de la escuela o sea porque yo luego salí de la escuela e inmediatamente me fui a hacer Un mundo raro le decimos creo que en 1999 o sea corría el año de 1900 sin pretensiones puedes simplemente hacer algo honesto y ahí está no había más dinero para hacer grandes cosas pero honestamente ahí está la realización de Armando la fotografía la arte todo se hizo con lo que había lo mejor que se pudo y creo que el guión es muy bueno y creo que el resultado ahí está uno le va metiendo una especie de vibra como esotérica para que se abran las puertas de la mejor manera para que llegue a su culminación y hasta que no te sientas frente a una pantalla para verla no sabes qué ocurrió porque finalmente fueron los designios de la película la película se reveló primero a mí luego yo fui a decir a las demás oye se me reveló una película que quiere salir vamos a hacer que salga se juntaron hicieron su mayor esfuerzo y salió la película es bueno porque quiere decir que la película cumplió con su objetivo que era llegar a ser una película que se viera en una pantalla una persona encontró mis documentos de cuando me asaltaron y me los envió y como una forma digamos de agradecimiento los cita en mi oficina quiero que tengas un reportaje con tomas de abrazos y de sonrisas y bla 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 ya sabes perdón que me metan lo que no me importa chavita pero no te parece muy arriesgado o sea no sabes quién es el tipo cómo encontró tus documentos a lo mejor es uno de los ladrones no 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 te compliques los ladrones tienen lo que no les sirve yo mismo me he encontrado carteras vacías con credenciales no 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 mira lo importante ahora es que todavía está caliente la noticia del día santo y ahora es cuando me puedo hacer esa promoción eso es damas y caballeros con ustedes nuevamente Emilio a muchos nos marcó y fue como un par de aguas para para seguir en este medio del cine y recibamos como se merece a toda una institución en materia de vueltecitas recibamos con un fuerte aplauso a Dianita la de las vueltecitas 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 todos empezando o sea fue como fue la ópera prima la ópera prima de y que tenía todo este contenido del que te comenté antes eso fue lo que me dejó todo este cuestionamiento y y el generar esa congruencia conmigo y con con lo que fuera mi carrera y con lo que con lo que quiero contar con el tipo de actriz que que yo pretendía ser y que era lo que estaba para lo que yo me estaba formando y fue clave un mundo raro fue clave en ese proceso aplaudiendo venga más fuerte eso es Colin 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 yo nunca yo no había hecho un personaje tan grande había hecho varias películas pero nunca un personaje es mi primer personaje importante en cine no 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 me chingues ponme el ensayo en sábado pues claro no me canses los caballos antes de arrancar sí sí habla con él oye no 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 oye te dijeron que no sacatele hijo de la chingada la chingada ¿quién? órdenlo ay ay ya quieto cabrón la emoción de hacer la primera película y me gustó mucho como quedó sí la verdad me encanta pero creo que lo bien que quedó es más mérito de Armando y de Tonatiuh que fue el guionista y bueno de los actores y bueno y Armando dirigiéndolos más que que yo creo que sí yo creo que sí ayudé apoyé pero sí traía un des con ganas de hacer todo lo que no había hecho como ese desfogue juvenil es una película que voy a decir algo que se recibió muy bien en América y por América me refiero Latinoamérica en Estados Unidos y en Europa no tanto creo que no en Europa como que no no es de que no la haya entendido como que no les decía a ellos algo pasó a pesar de que un año después salió una película holandesa que se llama quiero ser estrella perdón ahorita tengo un lapsus que además todos los críticos de México interesante qué bueno que no salió antes porque todos decían ah es un mundo afaro y dije ups o sea no pueden decir que la hicieron después de que yo hice la mía y qué bueno o sea digo la sincronía obviamente no tiene nada que ver pero decían entonces si es un tema como pues tenía un tema similar entonces es un tema que sí también interesa en otros lados chau 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 chau